¿Qué es el espacio de emancipación? El espacio de emancipación siempre acabará siendo a la y fuera. No únicamente para la mujer o para el gay, sino incluso para el simple niño, ganar la calle, merecer la calle, ya implica el primer paso de la emancipación. Con tantas frecuencias, como queramos, podemos ver como en los casos en los que se dan maltratos a las mujeres, a lo que llaman violencia de género machista, ¿cuántas veces no vemos la imagen de una mujer que intenta ganar la calle? Que intenta salir de la calle porque sabe que la única esperanza que tiene de sobrevivir justamente está ahí. Es que hay una cuestión importante en la que no siempre incidimos. Cuando hablamos de pronto del espacio público y su génesis, no creo que seamos del todo siempre conscientes de hasta qué punto tenemos que obligarnos a pensar cómo nació ese concepto y en qué forma, tiene que ver con una cuestión fundamental. No sé si ahora puedo explicarlo de una forma lo bastante sintética, para que sea al tiempo condundente, breve y clara. Pero es cierto que en un determinado momento el exterior urbano cayó víctima de una maldición. Fue la lógica, en el fondo protestante, que entendía que el único lugar de la verdad no podía ser más que el propio corazón, que de pronto se produjo una descalificación masiva de ese espacio exterior que era la calle. Ese tipo de fenómenos del que, por ejemplo, la expresión más concreta fue aquella en la que los individuos dejaron de pronto de hablarse entre sí por la calle, en que la gente empezó a desconfiar unos de otros porque se entendía que ahí fuera no había nada que mereciera la pena, que ahí fuera no podía haber ninguna verdad, que la única verdad era aquella que uno podía encontrar dentro de sí mismo. Fue la lógica, en la que los individuos dejaron de pronto de hablarse de sí mismo. Fue la lógica, en la que los individuos dejaron de pronto de hablarse de sí mismo.